Te unes al equipo, pero sin Nick. Sí, vamos Jeff, vamos. Demuestra lo que tienes. Subida a la barra alta, elevación a vertical, vuelta, vuelta, desmonte. Kelly está haciendo la rutina de Jeff, pero perfectamente. ¡Ah! Kelly, eso fue increíble, increíble. ¿Por qué? Bueno, Jess, excelente puntaje, como siempre. 37.5. Pero Kelly, 43. Kelly y Nick están en el equipo. ¡Ah! 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 ¡Gracias!